De acuerdo a cómo está planteada el acuerdo paritario, hay dos instancias, una es esta y la otra en el segundo semestre, así que vamos a, lógicamente, a respetar lo acordado. ¿Cómo está, gobernador, la negociación respecto a la deuda del gobierno nacional? ¿Se está cerca de un acuerdo? Mire, hasta que no se termine de firmar el acuerdo y haya un consenso legislativo, no estamos ni cerca ni lejos, creo que hemos ido aproximando posiciones desde la primera propuesta que fue a principios del mes de marzo hasta ahora, han transcurrido tres meses y creo que en esos tres meses hemos ido avanzando, ha habido voluntad de las partes de ir resignando algunas cuestiones para poder llegar a un punto de encuentro que seguramente no será el óptimo, no será el ideal, pero que es un punto posible, un acuerdo posible, de eso se trata cualquier negociación de estas características. Gobernador, falta para las elecciones, pero mucho se ha hablado de su proyección nacional, ¿estamos frente a un próximo candidato a presidente? No, yo creo que, obviamente, que estamos entrando, como usted bien dice, en tiempos electorales y bueno, suele haber especulaciones, hay dirigentes que dan opiniones, pero yo tengo un fuerte compromiso con la provincia de Santa Fe, me queda todavía un año y medio de mandato, es un tiempo prolongado en situaciones que seguramente no van a ser fáciles, por lo menos en este segundo semestre, porque los problemas económicos de la Argentina también van a incidir sobre la provincia de Santa Fe, así que mi responsabilidad y mi compromiso están aquí en la provincia de Santa Fe. Creo que reforzar la inversión pública y la obra pública, al contrario de lo que está planteando el gobierno nacional, sería una muy buena medida en este momento, reforzar el esfuerzo del Estado para invertir en obra pública, que además genera empleo y moviliza la economía local, así como eso, creo que muchas cosas podrían extenderse, pero bueno, a mí me toca gobernar Santa Fe y al presidente Macri le toca gobernar la nación. Bueno, no lo confirma, pero tampoco lo descarta a una posible candidatura. No, no, uno nunca puede descartar, es como un jugador de fútbol que le dicen si quiere jugar en la selección, ¿quién no va a querer jugar en la selección? ¿No es cierto? Pero creo que hoy no está en mis planes, no está en la realidad de nuestro escenario político, hoy estamos muy concentrados, como digo, en la gestión de la provincia de Santa Fe, también en darle continuidad al proyecto progresista para la próxima etapa, pero esto no quiere decir que sí, que no esté comprometido en colaborar, en contribuir con otros dirigentes nacionales en poder construir o plantear una alternativa para el 2019. Yo estoy convencido que tenemos que salir de la grieta, que tenemos que salir de una polarización falsa entre el cambiemos y el kirchnerismo y que es necesaria una presencia alternativa a nivel nacional, con ideas progresistas, pero con amplitud, con convocatoria a la sociedad civil, a otros referentes intelectuales, etc. Así que en eso vamos a estar colaborando, participando, pero no hay ninguna candidatura en marcha.